He hecho algo malo y dale. La Carla Zarca. Yo no le he hecho nada malo. Cuidado, 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 papá. Dale, papá. Ya estoy, ya estoy engrasada. Hay que ir a la mano. No, hay que engrasarla porque no le quedó tiempo a Sugar para engrasarla. El lunes va a ir con vos, si no mañana más tarde. Dale, pues. ¡Vuela, Lipe! ¡Eso! ¡Vuela, Lipe! ¡Vuela, Lipe! ¡Eso, Lipe! ¡Vuela, Lipe! ¡Eso! Si fuera alguna cosa yo en la vida. Fuera piñata. Sí, por el cuerpo, pero no quisiera hacer literal una piñata. Ah, ok. Me agarro. Ah, es cierto. Antes, ahorita, que está frío. Me quiero abuelo. Y lo que está a la vida, no necesitan tío jocas. Va. Ajá. ¡Vaya, que le pegue el baby! ¿Se pongo conmigo? ¿De qué? ¿Y usted qué sería? ¿Y yo qué sería? Porque yo no me pongo. Yo sé que esto me realiza. ¡Paren la boca! Yo no. ¡Pensanque el susto! ¿Dónde dice? ¡Pensanque el susto! ¿Qué es el que es nado? ¿Te puede volver? ¡Pensanque la marista! ¡Esta en ley! ¡Esta en ley! ¡Esta en ley! ¡Esta en tu mamá! ¡Esta en ley! ¡Ya le vea allá! ¡Piejo, pensanque la marista! no hermano de chimas susto pues le digo hijo de chimas susto hermano toto totín le dicen totín aquel es toto aquel totín el mundo ahorita va a todo esto dale toto no que ya le toca a toto quítate papá, quítate papá, quítate ajá igual que el papá, el hermano y la mamá y el tío enano y el tío y el tuyo chugar y el tío seco este bicho tiene fuerza eso quítate el niño, quítate el niño en qué te va a inspirar vos ya, 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 ya ya, la Angie, la Angie juapúchica juapúchica qué odio tenés a quién no puedo, porque la estás a la Angie alguien está allá de pañueleta el pobre Henry la Angie, la Angie, la Angie la Angie vos si la Mayel ya se agarra las amigas amigas yo las agarro mi mamá pero ella no aguanta, mirá ve yo le dije a la Angie, cuídate, mire ay Angie, bébete toto, toto ya sé vos, es show, es show Lipe, Lipe dale, dale Lipe oh, Lipe, quitate el papa cuapúchica imagínate que es la, la que es la que te ganó del peso muerto Angie, imagínate que es la que te ganó del peso muerto es que no me la sumás, la quiero, quítate el niño imagínate que es la que es la que te está haciendo en el en vivo ya no tiene nada venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga 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 vaya y ahora el pastel, por favor porque como dijo toto si no hay pastel, no hay cumpleaños pero este es mi tercer regalo a suyo ya pues ah, chile, parecida allá en el banquito o hay una mesa ahorita sí, sí, sí solo la vamos a cantar porque hija, ahorita todavía está clarito ya después, después de la comida allá ya no va a estar clarito en el banquito está bien Lipe, venga para acá, papayito papayito para que vea yo por eso, fíjese cámara que yo le pido yo de algo que le ruego a Dios es eso es que no tener tanto óleo contra alguien porque yo soy bien altanera altanera no es la palabra también así como que garañona no, feroz, feroz impulsiva pero me saca todo aquí como que a veces guando lo puedo reventar bien cremos y si es un hombre porque crees que le es a Lipe que hay que cuidar a que no me pierda porque es peligroso le reviento el cachete pues ella me laza para vos pero lo que pasa es que creen llorona en la masa ya me ha dado duro al final tú ya estás de celosa, Wendy sí pero no de odio bueno, yo quisiera hacer ahí yo quisiera hacer esa también la Camila ahora sí, también la Camila cuando estás peleando ahí que no me metan a la mayerdy porque no tengo nada que ver ahí seguramente vaya Lipe entonces tengale el cuchillo por favor, para mientras vaya Lipe después los dulces papayito ya estás viejo vos para que andas con los dulces para cuando ibas a recoger dulces a la piñata del niño vaya Lipe entonces 19 años papayito ya un año después de cumplirte 18 años y que te hiciste mayor de edad ahora sí ya sos un hombre responsable la pregunta del millón ¿estás ya listo y dispuesto a recibir a una mujer aquí en tu casa para que viva con vos te de hijos y ser papá ¿estás listo? o te vas a esperar un par de años más me recuerda a la chiclín en aquellos días dice Felipe que ya se siente listo y preparado para ser padre Lipe yo como que mi mentalidad cambió también tal vez pronto voy a tener una baby así que la panza que tengo no es de gordura estoy embarazada de gente crítica vaya esto es de Lipe 19 19 entonces 19 años año Lipe uy mi amor estamos de la misma edad ah es cierto cuídate Lipe cuídate más que yo cuando algo me gusta lo tengo vaya Lipe muy Lipe para ver con el que es a él pues a ella a Jelrión si a Jelrión yo lo tuve pero cuando te gusta algo hay que desecharlo vaya ahora es tuyo Wendy y ahora es nuevo juguete para ella ah pero quien dice cuando los niños ya no ocupan los juguetes o sea que en otras palabras de usarlo y después desecharlo pero ese juguete está bueno juguete bueno vaya entonces Lipe 19 años ojalá que este año que viene te sepas portar bien que sigas madurando que sigas formalizándote y que cumplas muchas metas como de mejorar tu casita etcétera 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 así que Lipe nosotros la plaga si no hay también la canción de cumpleaños tampoco hay cumpleaños así que la plaga te canta así rey David hoy por ser su cumpleaños te la cantamos así despierta 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 mira que ya amaneció ya los rayos cantan la glasa ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya ya viene ya la luz del diablo dio levantate de mañana viva que amaneció pam pam vaya Lipe entonces como dice la zarca este regalo de parte de ella también el pastel dice que ya lo ha comprado así que tu prima si te quiere Lipe y eso quiere decir que hasta va a llover porque no me lo esperaba de parte de la zarca la verdad mira ve hija quien te iba a dar riata por allá me iba a dar riata y sabe que es lo que pasa para comprar el rinzo compré el pastel vaya ese es un gran esfuerzo que le iba a hacer es una muestra de amor para vos ahora me voy a comprar rinzo hoy acá me voy a robar rinzo otra vez vaya Lipe entonces que lo muerda 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 mire Toto si es malilla se rebusca el desgraciado chupa Lipe chupa Lipe mordelo Toto mordelo Toto mordelo chupa Lipe mordelo Toto mordelo Toto me tronó la cabeza que fue el desgraciado que fue el desgraciado que fue el desgraciado chico como dijo también Toto si no hay comida no hay compro de daño pues mira no está dieta gorda solo probarlo quería para ahí estaba probarlo no probarlo verdad no vamos a comer mamá que lo probes que lo probes está agrio que lo probes para que veas que no sirve no sirve ahora te vendieron el pastel el sarca ahora te lo vendieron ahora te lo vendieron agrio menos mal que no lo comí no está no está bueno no está bueno la leche le arruinó porque era como remojo otra leche ya está arruinado entonces ya está como que lo tuvieron mucho tiempo fuera de la refrigeración menos mal que era chiquito y que y que y que prácticamente no quería para que le estara en la casa ya tenía tres semanas quizás en la etapa tiene que estar la fecha de vencimiento espérenme 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 no quieren se lo quitaron se lo quitaron los vivos se lo quitaron ay que lindo el amor que lindo el amor ahí ahí se